colonias vamos a retomar eso porque las lomas las lomas santa lucía, francisco sarco un agua amanecer la paz todo esto vamos a llevar de encuentro la mexicali toda la avenida constituyentes en esta santa lucía, las mitras república norte si lo alcanzas a ver? si, el amarillo lo que pasa, estamos hablando para que la gente que nos ve estamos hablando de que los regidores aquí entre ellos Alma Alacron le digo yo y aquí el compañero el compañero Alejandro Villafañez Alejandro Villaflácido será porque es apenas dos de enero ya no dos de enero entonces van a rehabilitar van a rehabilitar la ciclopista pero les digo yo a los regidores que pues es interesante ya los había trazado esos don Ramírez González cuando fue regidor aquí pues están ya en la paz de basura bueno de hecho precisamente ya estamos trabajando con la de Casablanca se le va a iluminar se van a poner postería y se va a dar un mantenimiento de lado y lado que es donde sale de Casablanca a el sendero pero fíjate que viene el sendero precisamente a la altura de la colonia de la república por decir o más bien adelantito donde ahora donde está la tienda esa de mamá lucha a la esquina pero eso es sobre sendero sobre sendero bueno ahí se tragaron pero espérate es que ahí se tragaron la ciclopista la ciclovía oh cierto si bueno con patas los barros arriba si es cierto de ese lado que va de oriente a poniente y del que viene de poniente a oriente también se lo tragaron bueno pues la idea es que nadie puede estacionarse en una ciclopista porque hemos visto que las personas en general los ciclistas cuando salen todos juntos van gritando puerta y las personas con la puerta de la hermana pero quien cuida eso quien cuida eso pues tenemos que revisarlo y ordenarlo ajá es volver a retomar este circuito y hacerlo paulatinamente que ya sea porque viene parte del nuevo diseño estatal de ordenamiento urbano estuvimos en un taller que el gobierno del estado organizó y va a seguir organizando ahora aquí hay una comisión de transporte acabo por cierto de ver la regidaria que nunca viene ¿cómo se llama? Cristina ¿cómo se llama? Cristina Cristina Cabrera que nunca viene que es la regidaria pero pues no la veamos anda quién sabe de qué pueblo será ahorita la acabo de ver que salió pues para ordenar las ciclovías tienen que también ordenar los automóviles nosotros estamos hablando de un proyecto que se ha estado trabajando con el INCLAM es el tema del curso y estamos haciendo ciudades que sean para todos para todas las personas ¿cuántos kilómetros tenemos de ciclovía? ahorita no lo sé pero esta va a medir ocho kilómetros ocho kilómetros ¿va de dónde a dónde? sale del parque Oaxaca del parque central y termina a la altura de Gilti Gilti es de la calle de acá ya está paraba blanquita sí es correcto y por decir del parque central del que está acá en la sexta en la Pedro Cárdenas y ahí ¿cómo brincas? ¿hacia dónde? ¿cómo conecta? tengo la salida ahorita planteada por la calle Oaxaca la calle Oaxaca para que no tengamos una idea ¿con dónde atraviesa? es la que está en la parte de atrás del parque central paralela a la sexta ok sale a la avenida Longoria cruza la sexta por la avenida Longoria y luego retoma la Carlos Salazar y la Carlos Salazar sube a la a Mexicali estuve planteando la salida por Romave o por la Mexicali pero está el cruce de la sexta que es medio intenso bueno 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 pero creo que ahí está programado un puente que brincaría de la Mexicali al parque central si no no excelente si se hace ese puente pues reducimos la vuelta a la avenida Longoria ahorita está planteado ahorita está planteado la salida por la Oaxaca avenida Longoria cruce con semáforos este y del cruce con semáforos vamos a la Carlos Salazar Carlos Salazar a Mexicali Mexicali avenida Puerto Rico avenida Puerto Rico constituyentes y llegamos hasta Hilti bueno ok esas rutas que tenemos ahora de ciclovías como están yo las veo enmarañadas realmente las veo desperdigadas las veo sueltas porque tenemos por decir por toda la por toda la Virgilio tenemos una una ciclovía que está en montada en el Suso también está nadie le dio mantenimiento es cierto y se supone que está conectando hacia la colonia sección hacia el fondo para allá para las no sé las águilas todas esas colonias con el parque industrial del norte bueno esta es el primer la primer ruta que vamos a trabajar en el rescate es la primer ruta que vamos a trabajar ok ya está hecha o hay que pegarle vamos a trabajar sobre ella se supone que ya está hecha y la vamos a rescatar si es la primera que vamos a empezar trabajando a partir de aquí lo más interesante es conectar precisamente toda esa zona el parque industrial y luego ciudad industrial ok y eso para cuando lo tendremos pues estamos trabajando en ello para hacer el planteamiento ahorita que vamos a ver ahorita en este mismo año de hecho ya estamos con la cuestión de la iluminación de esa parte de Casablanca al sendero y de remozar me queda claro pero la idea es ya estuvimos ahorita hace una hora con compañeros de la colonia Mitras de la compañera de Casablanca Manuela precisamente para incluir ya brincando hasta Hilti ahí platicamos que hay una barra donde está la subestación de comisión federal de electricidad que va a haber que sacar la vuelta y hay ahí también una es la barra que sale en constituyentes y hay una invasión de un taller ahí mecánico que está invadiendo hasta el Andale 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 eso tiene que ir a la máquina entonces todo eso hay que retomarlo Andale Andale Sí vamos a retomar esa parte para que la dejemos funcionar y llegue hasta allá y ese es el primer paso la otra idea es ahorita revisar cuál es la ruta más rápida para llegar a Ciudad Industrial también desde el Parque Central hasta Ciudad Industrial y medir las distancias Muy bien pero por qué quisieron conectar el Parque Central que con la con las zonas industriales Es el centro exacto de la ciudad y partir del centro exacto de la ciudad para ser la estrella de difusión o sea que a partir de ahí todas las conexiones empiecen a sumarse es como en algún tiempo es la calle sexta ¿no? parte de la mitad de la ciudad A ver entonces yo soy obrero trabajo en Gilti ¿está bien? Entonces me voy por todas las constituyentes salvo a sendero y ahí donde está el sendero nacional tomo hacia el hacia el oriente ¿sí? o le sigo constituyentes hasta tu paraez Casa Blanca hasta salir a Casa Blanca Vamos a este es el primer tramo el siguiente tramo es conectar la zona la zona oriente de la ciudad Vamos a ver el primer tramo otra vez yo sigo por la constituyente hasta Esma para salir a los 12 de marzo o agarro sendero para agarrar para agarrar la ciclovía de sendero y salir a gasolina del águila ¿qué hago? ir rumbo a la copa Amigo es el primer tramo entiendo perfectamente lo que usted me quiere decir y me quiere decir de una serie de zonas espérese hay una serie de zonas y aquí déjeme explicarle entonces usted tiene yo estoy cuestionando el parque entonces ¿para dónde le gusta usted que tome? ya le di dos opciones a ver ¿tomo por constituyentes o tomo por sendero? amigo es el primer tramo conecto y después de este primer tramo ¿por qué le digo? no déjeme un segundo Alma Alacrón vamos vamos a darle para reunir o sea el primer segmento porque el siguiente segmento es la unión hacia el oriente de la ciudad que es ciudad industrial el primer tramo terminado completo o sea ya no va a ser el primer tramo van a ser la suma de los dos segmentos va a ser parque industrial parque industrial y ciudad industrial unidos ok y a partir de ahí las derivaciones de todo lo demás hacia hacia el parque central no el parque central es el cruce más óptimo ok bueno porque yo le decía lo siguiente no me dejo hablar digo ¿a dónde salgo? ¿salgo a ese sendero? o no porque estoy estudiando usted me podría decir pues sale para donde tú quieres pero allá no te quedas como el payaso ¿no? se aventó el triple salto mortal dijo ¿y cómo voy a caer? pues que te valga madre ¿cómo vas a caer? lo único que se te digo es que arriba no te vas a quedar bueno entonces yo salgo de Hilti gano hacia sendero o gano por constituyentes esa es mi pregunta ahorita sale de Hilti y va a llegar a la zona oriente a través de la ruta que estamos planteando aún no están planteadas las rutas norte y sur porque hace 15 minutos empezamos a hacer el arraigado entonces voy hacia el oriente y cuál es tentativamente esa ruta que yo tomo hacia el oriente tentativamente la ruta hacia el oriente llega a la calle sexta por la avenida Longoria baja por la Oaxaca y se suma a la avenida Solidaridad si pero estoy en Hilti y Hilti está Hilti está aquí agarre un camión o vengas en bicicleta 15 kilómetros de aquí bueno lo que decía ahorita el arquitecto Samuel el secretario de obras públicas el circuito uno de los circuitos es plantear integrar la avenida de las Américas ok que es precisamente una de las pues allí está ya trazada la ruta ahí está trazada esa ruta ahí precisamente la prolongación sería ir en buscar los enlaces que se dieran para para la bueno ok están en proyecto así es están en proyecto pero entonces escogieron el parque central no escogimos el parque central como tal es el centro de la ciudad es el centro de la ciudad el centro geográfico de la ciudad y es el camino más corto para unir esos sectores si después se van a trabajar las vías adicionales que corren hacia el norte y hacia el sur ok en en arterias importantes para la ciclovista bueno ¿cuánto les va a costar eso? no, no sé todavía ni sabemos cuándo vamos a acabar pues estamos trabajando no, por la idea lo que estamos tratando de dejar desde hace décadas debe haberse hecho aquí en la ciudad hacer proyectos estratégicos que duren más allá de tres años de un alcalde o de una alcaldesa el trolebus fue un sueño guajiro no, no, no es una es un momento de la vida el trolebus lo prometió el alcalde dos veces dijo que ya estaba hecho eso sí, ya sé y no se hizo ¿por qué? no lo sé si hubiera sido mi comisión probablemente lo tendríamos solo puedo decirle que por mi parte y esto se lo voy a decir no, se lo voy a decir de manera abierta por mi parte yo fui a buscar recursos y obtuve la promesa de un recurso pero me dijeron que sacara las manos de ahí que eso ya estaba hecho y me retiré del proyecto ¿entrase del trolebus? ¿se tiró? no es mi asunto literal ¿así de plano? me dijeron que sacara las manos y las tuve que retirar ¿no le entró? retiré las manos de ahí ¿y qué supo del trolebus? ¿qué ha dicho? ¿lo anunció el alcalde? ¿se informes? hay que preguntarle al alcalde a lo mejor ya está jalando usted ni lo ha visto sí, porque pues yo traigo camioneta ¿qué dices? no, no, no lo que yo sé es que hay un programa estatal que creo que está incluido Matamoros y Reynosa sí no, no está incluido nomás Reynosa Matamoros no quedó ella lo sabe ella lo sabe ahora lo ha tenido superioridad ¿cierto o no? ¿anunció el gobernador el trolebus de Reynosa? sí, de Reynosa el de Matamoros sí está detenido ¿por qué? no lo sé habrá que preguntarle de hecho habría que preguntarle al alcalde yo creo que él es la persona indicada para dar una respuesta ¿por qué? ¿no conoce usted algunos regidores que le puedan preguntar en la alcaldía? a mí me dejó bien claro que ¿usted no conoce algún síndico que le pueda preguntar al alcalde? no, no será cosa que si usted conoce a alguien que puede hacer eso a mí me dejó bien claro a mí me dejó bien claro que ese proyecto estaba avanzado que él lo estaba llevando en sus manos y que no era necesario que yo le moviera ¿cuánta? ¿dónde está? hay que preguntarle a él pero no preguntarle yo la ciudadanía en general tiene que hacerle las preguntas a él está bien para que le pregunte a usted la tenemos ahí de adorno a usted no le está preguntando nada a mí me dijeron que yo no metiera las manos ¿y usted es muy obediente? no, claro que no pero yo ya tenía el proyecto y el dinero en las manos y me dijeron no, no, no eso ya está avanzado ya no está me dijeron yo ya lo tengo no me lo quites un hermoso trolebus no que cruzaba no era trolebus ¿qué era? quiero corregirle era un metrobús metrobús mejor todavía era un hermoso metrobús que surcara la ciudad a gran velocidad y que no hiciera falta de transporte nada nos vamos a convertir en una paupérrima patética ciclovía así es no, no tiene punto de comparación perdónenme mucho perdónenme mucho pero no tiene punto de comparación en Matamoros hay ciclistas desde hace muchísimo tiempo y esto es para seguridad de los ciclistas y los que no tienen bicicleta bueno los que no tienen bicicleta bueno, bueno pues el metrobús el metrobús lo vas a pelar ya nos vamos pues no ocurre ya ya nos lo preparamos ya coméntame porque me estoy peleando con Julio Rubio es que me marcó mi esposo no, no no le digo el licorito no, no podíamos estamos muy ocupados así es pues mi distinguida y querida alma el arcón feliz año amigo no, no, esto está tremenda pues es que es la verdad ¿qué quiere que le diga? pues tíganle a Norrega para que arreglen eso pues tíganle a su regidora a su regidora de transporte ¿por qué cree que no me habla y no me saluda? pues usted que es bien rejera con él por eso pues claro hagan las paces denle su abrazo su besito y díganle que la perdona que se perdona que díganle pues que usted va a ponerse sus órdenes sí, ¿verdad? claro vení, le voy a aportar ¿está bien? sí ven, que le hagan Revista Vertical Periodismo que va a fondo